Talgo parece abonada a aparecer en la actualidad ferroviaria de forma continua, últimamente más por temas polémicos o sobre su futuro incierto, pero también sobre sus posibles nuevos diseños para volver a coger el pulso al mercado ferroviario. Y ahora se van conociendo detalles muy interesantes sobre el nuevo modelo de tren en el que trabajan y con el que están dispuestos a revolucionar el mercado, y que te detallo en este vídeo. Ya hablamos hace un año, en otro vídeo del canal, de las intenciones del fabricante español, de dejar atrás el negro capítulo del abril, que sigue dándoles disgustos con el desarrollo de un nuevo tren basándose en el 106 y puliendo sus errores, y ahora se han sabido nuevos detalles con el que se asegura será una de las transformaciones más profundas en la arquitectura de sus trenes de alta velocidad. Pues el fabricante vasco está trabajando en desarrollos tecnológicos que permitirían alcanzar los 360 km hora en circulación bajo un nuevo concepto de tracción distribuida que rompería con el modelo actual. Según se ha podido saber, Talgo trabaja en un diseño donde los motores dejarían de concentrarse en las cabezas tractoras para integrarse a lo largo del tren mediante unidades síncronas de imanes permanentes en ruedas independientes, un tipo de distribución ya vista en otros trenes, pero que aquí tendría el detalle extra de los imanes. Algo se asegura totalmente disruptivo y que permitiría evolucionar su tecnología ómnica de rodales, combinando la ligereza y accesibilidad del diseño Talgo, una de sus señas de identidad, con una propulsión más avanzada, comparable a la de otros fabricantes europeos, pero inédita hasta el momento. Un planteamiento que incorpora motores sin caja de cambios, con eficiencias superiores al 97% y potencias continuas de hasta 350 kW por unidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Según se ha dejado caer los estudios de la compañía, presentados recientemente en Pekín, este esquema permite reducir un 3% el consumo energético, recortar un 5% los costes de mantenimiento y mejorar la fiabilidad al eliminar componentes mecánicos sujetos al desgaste. Por tanto, una nueva tecnología, cuyo desarrollo, abre la puerta a sistemas de guiado activo mediante control de par en las ruedas, lo que reduciría el desgaste de los boogies, que hoy solo ubica en sus motores motrices, y mejoraría la estabilidad del tren. Un punto crítico como en los actuales abril, siendo curiosamente esa parte del tren, los boogies, los protagonistas del último disgusto del abril, y que, como ya hemos contado, tras unas fisuras encontradas en los bastidores de los boogies de 5 trenes de ancho fijo, llevó a Renfe a tomar la decisión de retirar dichos convoyes que prestaban servicios a Ablo en la Madrid-Barcelona. Recordemos que la plataforma Abril dio lugar a la serie 106, adquirida por Renfe en 2015, siendo la segunda generación de un diseño ideado en 2008 por Talgo, cuyo desarrollo se pudo completar con un total de 30 trenes, 15 de ancho fijo y otros tantos de ancho variable, de los que 26 están en servicio, contando con tracción concentrada, cabezas motoras en los extremos y una velocidad máxima homologada de 330 km hora, modelo que siguió a la primera generación, denominada G3R. Ahora, la evolución en desarrollo mantiene parámetros de aceleración y esfuerzo similares, pero eleva la potencia y adopta la tracción distribuida, un esquema hasta ahora no visto en Talgo. Para lograr tal salto, que también debería permitir más espacio para viajeros, se apuesta por motores síncronos de imanes permanentes en los rodales, una solución que acerca a Talgo a competidores como Alston o Itachi, que operan trenes de 360 km hora con tracción distribuida, aunque sin este tipo de integración, por lo que podría colocar a este nuevo tren y tecnología entre las más avanzadas del mundo y devolver a Talgo a la primera línea de fabricantes, también en España, donde su imagen por los problemas con el 106 le han causado un gran impacto. Un proyecto de innovación que está cofinanciado por la Unión Europea y que según se ha podido conocer ya ha superado pruebas de banco y ensayos en vía a velocidad máxima con resultados positivos, aunque al parecer la compañía no ha decidido aún su implementación futura. Y es que ante cualquier salto tecnológico son muchos los retos a conseguir, por lo que el fabricante podría querer ir con pies de plomo para que pueda corregir otros problemas ya muy habituales en sus modelos, como las vibraciones excesivas, especialmente vistas en el labril, así como otras incidencias menores, incluyendo fallos de software, pero que pueden marcar la diferencia en futuros modelos y pedidos. Todo esto llega a escasas semanas de la presentación de los Talgo 230 el 17 de octubre en Berlín. Los nuevos trenes ICE-L fabricados por Talgo y donde la compañía estatal alemana prevé poner en servicio 4 unidades en 2025 y 9 más en 2026 en rutas nacionales y donde en paralelo se está renegociando la reducción del pedido total de 79 trenes ha adquirido en dos fases, los primeros 23 en 2019 y los restantes 56 en 2023. Un momento decisivo el que vive Talgo tras su tan problemático tren abril, modelo de tren que recordemos se impuso en un concurso contra otras marcas internacionales por ofrecer más plazas y su capacidad de cambio de ancho de vía por un precio que algunas fuentes cifran en un 40% menos que otros modelos de tren. Una ganga que el ministerio encabezado en su día por Íñigo de la Serna no pudo resistir y que con el tiempo hemos comprobado que acabó siendo un error y donde se le han visto las costuras desde el primer día. Esperemos que Talgo haya aprendido la lección y apueste ahora por la tecnología y el buen hacer que sí ha logrado en otros muchos trenes de su pasado y vuelva a recuperar el pulso que ha perdido con el abril. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.